Le queda tapiero y define muy bien, hay un jugador que lo habilita. Exacto, no es el hombre de la definición de la América, pero aquí lo hace, se quedó quietito el hombre de Llaneros y lo termina habilitando. Cuando quiere salir ya no lo puede hacer. Bueno, después vamos con esta acción que tiene que ver con Llaneros. Siempre Andrés que atacó a América sufrió con los contraataques. Y por ese lado. Pudo empatar Llaneros en ese momento, fíjese. Viene la diagonal, el remate y la pelota en el palo, la definición de Manuel González, pero estaba en fuera de lugar. Estaba en fuera de juego, totalmente clara la jugada, pero le repito, en ese momento Llaneros se lanzaba y tenía posibilidades ante un América que atacaba pero dejaba espacio. ¿Dónde valga ese gol? No, ese gol era otro. Después viene el tiro de esquina, despeja Tapiero, la chilena de Rivera. Miren, miren. Y el contragorte de Peñaranta. Hay tres hombres al rebote, ninguno de los casos se rebote. Sí, que es impresionante, ¿no? Y además el arquero, el enfermero Pérez, sí, aquí se... Me parece que se apresura. Se apresura, ¿no? Estamos de acuerdo. Se apresura. Y le termina facilitando la labor de definición que igual es muy buena. Muy bueno. De Peñaranta, ¿no? Cómo elige el camino y luego cuando sale Pérez le cambia la trayectoria. No le vamos a quitar mérito a Peñaranta, pero nos parece que estamos de acuerdo que el enfermero Pérez Garzón, usted que es arquero, se adelantó. O sea, parece que o la tenía que haber leído antes o quedarse en el árbol. Acaba de salir de Llaneros y mire lo que pasaba en la salida de la América. Una gran recuperación de pelota. El defensor. Lucumí acaba de entrar Portello. Peñaranta y el tercero. Claro, Hernández se quiere cerrar, se tira al piso y de alguna manera también toca esa pelota y termina siendo un gol definitivo en ese momento para América, ¿no? Porque ya era el tercero. Pasaba al segundo tiempo, señores. Arrancó con ganas el equipo de Villavicencio. Bien por Viera, reaccionando bien. Sí. Y bien Alexi Viera ante el remate de Soto. Después, centro de Leiby Balanta. Rivera llega a la pelota. El gran Jamilson, que es un jugadorazo. Uy, cómo pasó esa pelota. Peñaranta se perdía el 4-0. Buen partido de Peñaranta en todo caso, ¿no? Sí, 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 sí. Y mire lo que va a pasar acá. Fíjense, con Balanta, ¿dónde recibe? Miren dónde arranca, Andrés. Miren dónde arranca y cómo se va a lanzar al ataque acompañando esa misma posibilidad. Ahí va por dentro. Jugada con Lucumí. Toca y va y busca la devolución, que es perfecta. El pase, que es perfecto. Ojo, Llaneros. Y qué linda definición. Golazo. Golazo.